¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...para diversas portadas y periódicos y además portadas para discos. Además vamos a conversar con él acerca de cómo es el trabajo del nuevo historietista contemporáneo. Así que vamos a conocerlo. De historietista de escritorio tiene poco. De artista en escena que entre colores y pinceladas dibuja no solo personajes queridos, sino además sonrisas en sus espectadores, lo tiene todo. Él es Liniers. Y a mí me gusta ponerme a veces en situaciones en donde tenés que resolverlo como puedas, ¿no? Como una situación de matar o morir. Porque si estoy en casa, cómodo, con tiempo, eh, pinto, eh, qué lindo. Pero si estás acá y tenés un par de horas y hay un montón de gente mirándote, algo tiene que pasar sí o sí. Algunas tiras, sobre todo Macanudo, tiene como un registro así, o algunos libros infantiles que hago, tienen como un registro más tierno. Bueno, también porque están en un diario y los diarios son tan violentos y uno lo lee a la mañana y vienen las malas noticias y los políticos extraterrestres y todas estas cosas raras que uno lee en el diario. Y me parece que está bien que haya un espacio para que alguien te haga como una caricia y diga, bueno, no está todo tan mal. Personajes que apelan a lo emotivo, la función del arte como crítica social que se cuestiona. Una enriqueta que se levanta frente al feminicidio es una evidencia de ello. Es lindo hacer cosas que vean, que nos hagan poner contentos y tal, pero cada tanto tenés que decir algo sobre temas que te generan rabia por la injusticia o por la, este, sea de la corrupción, sea de la violencia, sea lo que sea. Veíamos ahora, había muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes que están súper enganchados con el trabajo que tú haces y de alguna manera es un referente también de querer escuchar algo a través de lo que dibujas, a través de lo que haces. ¿No? Tienes una responsabilidad, quieras o no, al respecto. Peligro. Tengo, sí, lo que pasa es que yo no sé bien qué es lo que quieren, ni el joven, ni el viejo, ni el lector mío. Yo sé lo que a mí me gusta o lo que a mí me gustaría leer. Entonces trato de ser honesto en ese sentido. Yo hago la mejor tira que me sale cada día, que a mí me gustaría que me llegue en el diario y que me diga algo. Justamente hace unos días en un colegio con niños, me decías algo así como que todos pueden dibujar. Es que mi trabajo no es dibujar bien. Si el dibujo sale lindo, bien, pero no es eso. El trabajo nuestro es hacer un dibujo que conecte, que vos te identifiques. Y con muy poquito podés hacer un dibujo que te identifique. Justamente esta frase, pensemos bien, al menos en nuestro contexto peruano, como país, ciñe muy bien. Estamos en una contienda electoral. Estamos jóvenes, muchos jóvenes que van a votar por primera vez. Y también es eso de pensar bien, saber informarse, leer y entender que realmente uno tiene una responsabilidad muy grande. Pensar bien va por ahí, de entender que no estás solo en el universo y que no sos el ombligo del universo. Que somos parte de una comunidad y si no nos ayudamos entre todos, somos parte de una comunidad enferma. Hola, ¿cómo están? Soy Liniers, acá con los amigos de Agenda 7.3. Y los invito a venir al MAC Lima a ver la muestra Pensemos Bien con Liniers. Donde se van a encontrar historietas, dibujos, pinturas, rato lindo para leer. Después pueden ir ahí al café, se toman algo rico y es una linda salida. Una buena oportunidad para conocer el trabajo de Liniers va a ser en el MAC hasta el 10 de julio. Y ahora hablemos de un proyecto peruano enfocado en el plan para la construcción de escuelas en la Amazonía que se presentará en la Bienal de Arquitectura en Veneza este año. Y será la primera vez que se dé un encuentro entre el mundo occidental y el amazónico. Perú se hará presente en Venecia a través del Plan Selva, un proyecto que está levantando mil nuevas escuelas modulares en la selva peruana. Los amasogramas del fotógrafo Roberto Huarcaya intentan transmitir la fragilidad de la selva y la necesidad de entrar en equilibrio con ella al intervenirla. El pabellón en Venecia presentará dos espacios diferenciados. El fracaso de la domesticación y la exposición de las escuelas del Plan Selva. El proyecto propone llevar al visitante a través de un camino sinuoso donde se extienden los amasogramas de Roberto Huarcaya. Fotografías de 30 metros de largo, así como secuencias de popeyas fílmicas, Fiscal Raldo y Aguirre la ira de Dios, de Werner Herschel. La decimoquinta Bienal de Arquitectura de Venecia. El evento más esperado abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo. En el marco de las actividades por el mes del museo, que es todo este mes, se presenta la decimocuarta edición de la tradicional Feria de Museos a tu alcance el día de hoy y también mañana en la Plazuela de Artes del Teatro Municipal. Y ahí es donde se puede enterar de toda la oferta cultural, atractivos, proyectos educativos que hay en la capital. Más detalles nos trae nuestro compañero Ricardo Dancourt. ¿Cómo están? Nos encontramos en la Feria de Museos a tu alcance, que se realiza del 20 al 21 en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal, con ingreso libre. Nos encontramos con Vanessa Caro, que es su gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima. Me va a contar cómo va esta Feria de Museos a tu alcance, que bueno, es muy importante, ¿no? Hay bastantes estantes. Así es, bienvenidos. Estamos en la edición número 14 de la Feria Museos a tu alcance. ¿Todos los años hay? Todos los años. Empezamos en el 2003 como una iniciativa de la Municipalidad de Lima, solo con museos del Centro Histórico. Hoy eran cinco instituciones. Hoy, 14 años después, mira cómo hemos crecido. Ya somos 44 instituciones, las que hoy convocamos en nuestra Feria Museos a tu alcance. Así que la oferta es amplia. Van a tener mucho que visitar. Los amantes a los museos pueden encontrar de todo. Museo de Cerebro, Museo Olímpico del Peor de Peruano, Museo de Puertas Abiertas, Centro de Documentación de Museos y Centros Culturales. De todo un poco, como botica. Para todos los gustos hay museos religiosos, arqueológicos, antropológicos, de arte. Lo importante que queremos transmitir desde la Gerencia de Cultura es que las familias descubran que hay mucho que visitar. Y cuando vienes al centro puedes encontrar de todo. Entonces, esta es una gran oportunidad para descubrir todos los museos que las familias pueden empezar a conocer, que albergan toda la riqueza de nuestro patrimonio. Es muy fácil de llegar. Al costado del museo... Nadie se pierde. Al costado del museo del Teatro Municipal, además que es el Museo Anfitrión, porque el Museo del Teatro está aquí, como bien dices, con puertas abiertas para recibirlos. Estamos entonces dispuestos a esperar a todos los vecinos de 10 a 6 de la tarde. Hoy viernes y mañana sábado también. ¿Qué es lo más resaltante de esta feria? Bueno, no podría decir exactamente cuál, porque sería injusta con los museos que se esfuerzan año a año por presentarlo mejor. Pero el componente adicional son los talleres que vamos a tener a lo largo de los días. Por ejemplo, hoy a partir de las 2 de la tarde empieza el taller de cerámica, va a haber cuentacuentos, vamos a tener un taller de drones a cargo del Museo de Aeronáutica, un taller de cerámica. Tenemos una oportunidad de disfrutar mucho en familia, sobre todo. ¿Participan todos los museos? Todos los que hemos convocado esta vez con la red de museos del Centro Histórico, ¿no? Le hemos dado un carácter nacional, como te comentaba. Nos visita el Museo de Cabo también. Y en la plazuela de las Artes, que es muy conocida. Claro, estamos a un costado del Teatro Municipal. Nadie se puede perder. Girón ICA 377. Me ha llamado por desgraciadamente la atención que hay cuentacuentos. ¿Entonces acá alguien va a contar cuentos? Así es, vamos a tener cuentacuentos a cargo del Museo Josefina Ramos de Cox, que se llama Mamá Saramanta, la historia de la Dama del Maíz. ¿Todos están invitados? Por supuesto, todos están cordialmente invitados a visitarnos aquí en la plazuela de las Artes de 10 a 6 de la tarde. El ingreso libre, por supuesto. Estuvimos con Vanessa Cabo, muy amable, por la entrevista, por este enlace. Adelante, estudios. Y espero que vengan todos los amantes de la cultura y sobre todo de los museos. Muchas gracias, Ricardo. Ya saben, hoy mañana pueden ir a esta feria de museos. Van a ver cerca de 44 museos con sus stands y con lo mejor que tienen. Con esto terminamos Agenda 7.3. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan buen fin de semana y disfruten. Continúen también en sintonía de 7.3 Noticias. Adiós.